Como Otro palote junto al parcero José Este es otro palco Cuando empezas a bailar Desgusto, desgusto Y no noten tu mirar Me gustó, me gustó La mi canción es favorita Sonando esta canción y yo viendo que Si te acercas a mi no pare Y si nadie lo está lindo una y otra vez Eso se te gusta y lo sabes Cuando empezas a bailar Desgusto, desgusto Dile Dilo otro en tu mirar Me gustó, me gustó Solo ten esta canción y yo viendo que Si te acercas a mi no pares Y si te digo tan lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Se te naciste en la discoteca Ya te da dos múscos y pongo tu meras La meras Que la fiesta y la fiesta que falta Tu Si no vas a pasarla rico, solo faltas Tu Déjate llevar Esta sanchosa lo puedo notar Todas tus ganas la puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas Tu Déjate llevar Esta sanchosa lo puedo notar Todas tus ganas la puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta, de aquí solo faltas tú No te empiezas a bailar, no te busco, no te busco Y lo noto en tu mirar, no te gusto, no te gusto Sonando esta canción y yo viéndote, si te haces casa a mí no pares Y si te digo tan lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas, así como si nada No pasaste el tiempo, se falta la distancia Teniendo tus besos, que mi labia llama Como es el deseo Ahora vente, es evidente Que yo estoy el gusto, que lejos se siente Tiene que llevar, que esta buena el ambiente Sígueme en plan, que yo lo tengo en medio Cuando empiezas a bailar Me gusta, me gusta Y lo noto en tu mirada Me gusta, me gusta Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo tan lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, me gusta, me gusta Y lo noto en tu mirada, me gusta, me gusta Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo tan lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Podría verte otra vez, todo lo quiero hacer otra vez Yo quiero tocar el mundo cantando esto, como dicen Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo Oye, y lo noto en tu mirada Me gusta, me gusta Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo tan lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, me gusta, me gusta Y lo noto en tu mirada, me gusta, me gusta, me gusta Lo acepto, sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo tan lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y tú te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo Que aquí no te vas y te vayas conmigo